Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Piden al juez que mantenga el caso del patriota fuera de la Corte Federal El patriota se prepara para el debate acelerando su agenda de campaña Harris no es auténtica, dice Maslap Comisionado de la FCC dice la censura en Brasil es la punta del iceberg Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Los fiscales del juicio por los registros comerciales del presidente patriota Están intentando bloquear un esfuerzo para trasladar el caso a un tribunal federal La semana pasada los abogados del patriota presentaron una moción para trasladar el caso a un tribunal federal Una moción anterior fue rechazada el año pasado Pero los abogados del patriota ahora argumentan que el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos Sobre la inmunidad presidencial debería impedir que el presidente patriota sea sentenciado el 18 de septiembre Según un medio NBC también informó que los abogados del patriota están pidiendo que Juan Merchan El juez que supervisa el caso del patriota detenga los procedimientos Mientras un juez federal considera el asunto Y dijo que necesitan más tiempo para prepararse para los argumentos de la sentencia La ley federal es clara en que los procedimientos en este tribunal no necesitan suspenderse A la espera de la resolución del tribunal de distrito sobre la notificación de deportación del acusado Escribió la oficina del fiscal de distrito en una carta hecha pública el martes Anteriormente los fiscales dijeron que dejarían en manos del tribunal La decisión sobre si la sentencia del presidente patriota debería retrasarse En una carta de la oficina del fiscal de distrito Alvin Broac al juez Juan Merchan Los fiscales dijeron El pueblo deja en manos del tribunal el cronograma posterior al juicio apropiado Que permita a tiempo adecuado para juzgar la moción del acusado Y al mismo tiempo pronunciara la sentencia sin demora y razonable Los abogados del patriota han buscado retrasar la sentencia en el caso penal de New York Hasta después de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre Citando objetivos de interferencia El 30 de mayo un jurado declaró culpable al patriota de 34 cargos graves De falsificación de registros comerciales Por haber encubierto el pago de 130 mil dólares Del ex abogado personal y solucionador de problemas Michael Cohen a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels Para evitar un escándalo antes de las elecciones del 2016 La falsificación de registros comerciales Es un delito que se castiga con hasta 4 años de prisión Aunque sentencias como multas O libertad condicional han sido más comunes para otros condenados por ese delito Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado De otro lado el patriota está intensificando su agenda de campaña Antes del muy esperado debate Contra la candidata demócrata a la vicepresidencia Kamala Harris Y los funcionarios de la campaña le dijeron a un medio Que reunirse con los votantes y responder preguntas de la prensa Es su forma de prepararse Se espera que el patriota y Harris se enfrenten por primera vez En un debate el día martes 10 de septiembre Por el medio ABC El debate se llevará a cabo en Filadelfia En el National Constitution Center La campaña de Harris Aceptó los términos establecidos en el acuerdo inicial Los mismos términos utilizados Durante el debate anterior Entre el patriota y Joe La actuación de Joe en el debate Contra el patriota Provocó la destitución Lo que sacudió el ciclo electoral Y obligó a Joe A pasar a ocupar el primer puesto de la lista demócrata Joe suspendió su campaña de reelección poco después Y respaldó a Harris Estamos contentos de que Kamala Harris Finalmente haya aceptado los términos del debate Después de intentar abrir las negociaciones una vez más Dijo un funcionario de la campaña del patriota A un medio Las reglas son las siguientes No se permiten notas No se puede sentarse No hay audiencia Y no se permiten micrófonos abiertos La campaña de Harris Había argumentado el mes pasado Que los micrófonos deberían estar abiertos Y no silenciados Durante todo el debate Pero finalmente Aceptó los términos iniciales De cara al debate del próximo martes El patriota está intensificando su agenda de campaña Con múltiples eventos por día El patriota estará en Harrisburg, Pensilvania Para un debate abierto En Sean Hannity En el medio FOX El jueves El patriota viajará a la ciudad de New York Para pronunciar un discurso en el New York Economic Club Más tarde el mismo jueves Pronunciaría un discurso Ante la coalición judía republicana Recuerden Hoy miércoles El patriota tiene debate Con FOX El día viernes El patriota se dirige a Carolina del Norte Para reunirse con grupos policiales Donde se espera que pronuncie un discurso El sábado El patriota Realizará un mitin en Wisconsin Utiliza los mítines Y los discursos Como una parte importante De la preparación para el debate Dijo un funcionario de la campaña Al medio FOX Reunirse con los votantes E interactuar con la prensa Es una forma de prepararse Lo han visto en más compromisos Con los medios en las últimas semanas El funcionario agregó En muchos sentidos Esa es su preparación El medio FOX Enteró de que el asesor principal de campaña Jason Miller Está liderando los preparativos del debate Con Stephen Miller Y el equipo de políticas También involucrados En cuanto a la campaña de Harris El medio FOX Informó el mes pasado Que Kamala Harris Había reclutado a la abogada De Paul Weiss Rifkin Warton Y Garrison Karen Dunn Para que la ayudara Con la preparación del debate Dunn ayudó a preparar a Harris Para su debate vicepresidencial Del 2020 Contra el entonces vicepresidente Mike Pence Dunn trabaja simultáneamente Como abogado defensor principal De la red social O plataforma GU En la demanda De la administración Joe Harris Contra el gigante tecnológico La demanda Estados Unidos Contra la plataforma social GU LLC Esa es la demanda Antimonopolio De la administración Joe Harris Contra las prácticas De publicidad digital De GU El juicio Está previsto Para que comience El 9 de septiembre Un día antes Del primer debate presidencial Kamala Harris Nunca se enfrentará A las grandes tecnologías Porque el principal abogado De la red social GU Le está dando instrucciones Sobre qué decir En los debates Dijo el asesor principal De la campaña Del patriota Tim Murtaug Piensen en lo escandaloso Que es Su administración Está demandando A esa plataforma social GU Pero Harris Está recibiendo Consejos políticos De el abogado Del acusado Murtaug dijo Cualquier estudiante De derecho De primer año Sabe Que eso es Un conflicto De intereses Suscríbete Y da click A la campanita Para mantenerte Bien informado De otro lado El presidente Del CPAC Matt Schlapp Dijo a un medio Que Kamala Harris Sigue tomando Prestadas Las posiciones Políticas Del patriota En realidad Esto es una imagen Muy negativa Para ella Dijo Schlapp En un medio Cuando adopta Estas posiciones Políticas Más moderadas Está enfureciendo A la izquierda Progresista Pero también Hay que preguntarse ¿Dónde está El carácter De esta mujer ¿Dónde está El alma De esta mujer? Ella es Una gran defensora Del Black Light Matter Pero ahora Está en contra De Black Y ahora Es una candidata A favor De la policía Está a favor Del fracking Pero sí Está a favor Del Green New Deal ¿Cómo se lo toma Alexandria Ocasio-Cortez La representante De New York Cuando ve A su candidato Hablando De la necesidad Del fracking Schlapp Dijo que Harris Ahora se opone A los impuestos Sobre las propinas Que tomó prestados Del patriota Y también dijo Que quiere construir El muro fronterizo Del patriota Los votantes De centro Tienen que preguntarse Con todas Estas cuestiones Realmente difíciles Que enfrenta Nuestro país Y el mundo ¿Quieren Alguien que cambie De opinión? Dijo Schlapp Alguien que no sabe Lo que piensa O más cínicamente Que está dispuesto A decir cualquier cosa Para entrar En el despacho Oval Entonces Ese no es El tipo De persona Que creemos Allí Harris Continúa Perdiendo Apoyo A medida Que habla Dijo Schlapp Como vicepresidenta No logró Comunicarse De manera Efectiva Dijo Cuanto más Hable esta mujer Incluso Con un par De teleprompters Más errores Cometerá Así que Dejémosla Que siga Hablando El patriota Es notablemente Coherente Dice Lo que piensa Nadie Puede sorprenderse Por lo que El patriota Piensa Sobre los Problemas Que enfrenta Este país Suscríbete Y da click A la campanita Para mantenerte Bien informado De otro lado El comisionado De la FCC Brendan Carr Dijo A un medio Que la preocupante Censura De la plataforma De redes sociales Red del pajarito En Brasil Es solo la punta Del iceberg El viernes El juez De la Corte Suprema De Brasil Alexandre de Moraes Ordenó La suspensión De la red del pajarito De Elon Musk Después de que El multimillonario Tecnológico Se negara a nombrar Un representante legal En el país Según se informa La medida Es la última De una larga disputa Entre Moraes Y más Sobre la libertad De expresión La desinformación Y las cuentas Red Sociales Conservadoras X Carr dijo Que la situación En Brasil Es lo que está sucediendo Justo debajo De la superficie En países De todo el mundo Es muy preocupante Dijo Carr Algunos titulares Sugieren que se trata De una disputa Sobre un agente Registrado en Brasil No es nada de eso He leído La decisión completa De 51 páginas Del juez De Brasil Y dice Expresamente Que quiere prohibir La red del pajarito Porque le preocupa Que la libertad De expresión disponible Para los ciudadanos De Brasil Influya En su voto En las próximas Elecciones de Brasil Señaló expresamente El Brexit En 2016 Y la elección Del presidente patriota Aquí en 2016 Como ejemplos De resultados populistas Indicando Que quería evitarlos Continuó Esto viola La constitución De Brasil Hay funcionarios Gubernamentales En Brasil Que se oponen A esto No necesariamente Tienen que reflejar Los mismos derechos De libertad de expresión Que tenemos En Estados Unidos Pero no se puede Violar La ley brasileña Y aplicar eso Como represalia Contra empresas Que en última instancia Están vinculadas A Estados Unidos Carr También señaló La admisión Del director ejecutivo De Meta Mark Zuckerberg La semana pasada De que la administración Joe Harris Lo presionó Para censurar El contenido COVID En sus plataformas Durante el COVID Y dijo Que debería ser Profundamente preocupante Para todos Los estadounidenses Necesitamos Cierta rendición De cuentas En ese sentido Pero Al menos En el corto plazo Face Y otros sitios De redes sociales Deberían revelar Públicamente Entre ahora Y las elecciones Si algún funcionario Del gobierno De derecha Izquierda O centro Los presiona Para que censuren Las publicaciones De Estados Unidos Dijo Si no siente Que pueden revelarlo Públicamente Entonces Deberían acudir Al Congreso Y revelar De inmediato De manera bipartidista Esa presión Que se está ejerciendo La libertad de expresión Es muy importante Pero en estos momentos Está en la cuerda floja Continuó Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias De noticias De noticias De noticias De noticias Gracias por ver el video.